Suena como cachetones, como misiles reventando en rincones, apartado B de mis confusiones, duro, escarbo bajo mi segunda piel, correteando por la calle sin saber que no hay vuelta atrás entre tanto error. No somos el ciudadano de a pie que se deja absorber por la mentalidad de que todo lo que me dicen es verdad. Máscara, caramba, un buen de zoom, no quiero que reconozcas mi cara, sino las maneras de escapar, de ser autómata te automata. Suicidio mental, cuanto más te dejas engañar, más se nos baja tu cielo. Córtate bien que subirás seguro, si seguro, te vas a seguir una España mejor, si seguro, que te escupo sin escrúpulos, ya basta ya impostor. Tira el disfraz de real a una cubeta anoréxica. No sigas haciéndose daño, aquí para acompañarte en llanto. No temas que aquí estamos, ya le están los suyos, sin dispunto y como tanto. Para mí todos los días son martes y trece. Venza el que te pisa con sus misas, sus miedos, su tarjeta visa. Oro, sus rezos y sus coros, sus abusos sexuales a chavales sin recurso. Insulso, insultos musicales, pecados verbales, conciertos en bares no salen. Por tu jodida tele que te atrapa, te crees importante por ser guapa. Te llenas con mierda mientras la felicidad se escapa. Farsa y comparsa, a la altura del desprecio, con respeto a los que cantan. Señoras impregnadas en fluidos, en asientos parecen ratas. Alimentan su tristeza, matan toda posibilidad, escape, se resignan. A una vida de rodillas ante ella, virgen pura, llena de... La dejaría en un escaparate, con unos mármoles al lado. Insultarla, robarla, acepta de la ofrenda, un placer. Here we go, 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 here we go. Oigan con los niños, cultura del miedo, escándalos ocultos, trafalotes bajo el hábito. El quiero... Asquerosos y banqueros, reuniones secretas, nuevas órdenes penetran en la cara. De asco, de mundo, de mierda, de ya me vale. Siempre llegamos tarde, el cielo ya más arde. Seguro que te ofende ver que este culo no se vende, mientras tú de un hilo vende. También tengo cercanos dentro, también siento ganas de reventarte, pero solo un poco de amor hace que coja nuevamente el centro. Acuérdate de tu cara de paleto, contemplando un boleto de lotería, te mataría porque no es necesaria esa hipocresía sistemática. Palique de pedestal, hambre pa'l que escucha, no merecemos verte tan contento. Las creencias te portan a lo que sienta cada uno con respeto, pero vete. Las creencias te portan a lo que sienta cada uno con respeto, pero vete. Gracias por ver este video. ¡Gracias!